...y amonto en esta misma dirección. Acá estaba la familia Espinoza, los miembros de ellos, quien no pensaba que eran los supuestos agresores del hecho anterior. Entre esas familias también había otros ciudadanos del barrio que van a pasar por allá. Él efectuó cuatro disparos. Algunos más abajo, otros más arriba, pero todos en dirección a las personas que estaban en la calle. Uno de esos disparos se fraccionó y se vio recorrido por calle de la Ráquil a caminar hasta la calle Santa de Salud. Más o menos a la altura del funeral, 1245 de la calle Santa de Salud. En ese lugar, estaba Luciana Fuerza. Luciana tenía ocho años de edad. Estaba jugando con un alivio. Estaba cuidando de sus padres y de sus madrugas. Es más, estaba subiendo a una bicicleta. Y ese repentinio se pegó en la cabeza. Y cayó. Lo trasladaban a los cristales. Y a las cuatro de la mañana, Luciana murió. Ese es el hecho que la fiscalía está usando. Nosotros vamos a probar más allá de todas las dudas de la ciudad. Le digo a Lerza Martínez y la doctora. Voy a decir cuatro cosas. La primera, la primera de esas, es que yo les hablé de un hecho previo. Yo les dije que San Martín se paró sobre la calle Butarranquí y 22 de octubre efectuó disparos en respuesta de una agresión. Nosotros les vamos a mostrar en este juicio. Tuve una agresión previo. Es el motivo por el cual el disparó. Pero esa agresión fue tiempo antes, sobre la calle 13 de diciembre, donde él pasó en una moto negra. Le vamos incluso a mostrársela porque la tenemos la moto negra. Obviamente no la vamos a traer, pero le vamos a mostrar la foto. Pero es que se imagina que él, justamente en esta calle, huyendo de esos disparos. Es más, va a haber una policía que le va a decir que lo vio pasar muy rápido después de esos disparos. Pero todos esos disparos fueron a esta dirección, a la casa del señor Muñoz. El señor Muñoz va a declarar porque vio de esos disparos. Y va a venir personal y policial que les va a decir dónde pegar esos disparos.